A más de 15 años de funcionamiento, el Protocolo Alba de Ciudad Juárez ha alcanzado una efectividad del 98% en cuanto a la localización de mujeres en este municipio, según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Su objetivo es una búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, la libertad personal e integridad. El Protocolo Alba comenzó a operar en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2003 y contempla la estandarización de los protocolos utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en los tres niveles de gobierno, involucrando a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados. Se creó con la intención de eliminar de manera oficiosa cualquier obstáculo de derecho o de hecho que impida la efectividad de la acción, incluyendo las concepciones estereotipadas sobre la desaparición de las mujeres, que pudieran minimizar los hechos constitutivos de un delito. Para su correcta implementación, el protocolo requiere de la articulación de un comité técnico de colaboración institucional, mismo que permite desplegar acciones coordinadas por las fiscalías y o procuradurías o las comisiones locales de búsqueda de personas.